Fran tenía varios sueños. Ser cantante, tener una familia, que su abuela conozca a su nieto y tener una casa. ¿Y saben qué? ¡Se la conseguimos! Estoy con el ganador de la voz. Fran, un capo. ¿Con quién vivís vos? Mi familia y mi hijo, mi novia ahí. Hasta que haga algo yo en mi lugar mío. Pará con la moto porque no tenés que preocuparte por más nada, porque ya tenés tu casa. Así que, mirá. Muchísimas gracias. Le agradezco mi corazón a vos. Gracias.